En ese río desde las barrancas Y en dicha amigo te invito a un pedrago que es la pedra de Guita de Agui Por el río me voy, por la lluvia verde A besarte los ojos hasta el amanecer Un pañuelito verde de adiós del camarotar Que se fue a un río de amor a la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? Y el verano rojo de sol quedó en tu piel ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde está tu risa feliz?